Hola que tal amigos como están el día de hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a hacer un cambio de bombillos de las luces traseras vamos a empezar removiendo estos clips y esta parte central aquí vamos a encontrar que tenemos que quitar una dos tuercas vamos a utilizar una matraca extensión y un dado 10 milímetros para poder retirarlas y por la parte de abajo también tenemos un pequeño clip con la ayuda de una pinza lo vamos a presionar para poder desensamblar todo y con la pinza vamos a empujar el tornillo de arriba para poder botar el clip que tiene esta calavera y es así como queda desensamblado y ahora vamos a quitar el conector con ayuda de un desarmador plano vamos a meterlo y hacer un poco de presión hacia enfrente y con los dedos jalamos hacia arriba aquí les muestro exactamente cómo tiene que ser esa pestañita que se ve en la parte de en medio se tiene que mover hacia arriba para poder liberar el conector una vez afuera vamos a retirar los cuatro tornillos que tenemos aquí utilizamos un desarmador de cruz una vez quitando estos tornillos podemos acceder directamente a la placa donde están los focos como pueden darse cuenta aquí tenemos los tres que vienen siendo el del lado izquierdo en la parte de arriba es el freno luego la direccional y abajo el foco de reversa vamos a desmontar este foco y podemos ver que está fundido ya que ese es el problema de que no encienda el stop al presionar el freno vamos a reemplazarlo por uno nuevo y aquí podemos ver la diferencia se ve muy ahumado ok vamos a hacer el cambio únicamente tenemos que buscarle bien el lado de los polos lo metemos hacia adentro y hacia un lado finalizado esto vamos a volver a taparlo bien y ponemos nuevamente los tornillos este trabajo es bastante fácil nada más que si tienes que remover muchas piezas para llegar a estos bombillos yo compré estos bombillos en una refaccionaria por lo tanto tienen un costo muy muy bajo y pues como pueden darse cuenta ustedes pueden realizar este trabajo de una manera muy fácil ahora sí ya ensamblado vamos a darle una pequeña limpiada y listo ya lista la pieza vamos a continuar a conectarla antes de montar nuestra pieza vamos a limpiarlo y ahora sí estamos listos vamos a introducir el conector en el lugar correcto hasta que suene un pequeño clic y ahora sí vamos a montar la pieza vamos a poner primero el clip en la parte superior y luego lo metemos con cuidado y presionamos un poco y ahora continuamos poniendo nuevamente las tuercas para poder sujetar la calavera recuerden que no hay que apretar tanto limpiamos el área y cerramos todo este cobertor lleva dos clips uno justamente detrás de la calavera y otro lo lleva en la parte superior listo vamos con la pieza central recuerden que antes de montarla hay que limpiar bastante bien ya que en estas partes como no se limpian regularmente se acumula mucha suciedad presionamos los clips y quedó listo únicamente ponemos estos dos faltantes y ahora vamos a probar las luces y vemos que funcionan bastante bien el freno y el cuarto también así es como finalizamos el video banda espero que les haya gustado que lo utilice que les sea de utilidad cualquier comentario que tengan es bien recibido y esperen un nuevo video con más tutoriales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!